Se llama Concierto de Rock en el Vaticano. Concierto de Rock en el Vaticano. Extraña mujer ha llegado a mi vida. Viene la nariz de Atenea esculpida por Gis. La mirada de Greta Garbo buscando amor en el blanco pelón de un cinematógrafo. Me dice, espérame Elmo, ya regreso. Debo dar un concierto de rock en el Vaticano. Es verdad, veo el concierto por televisión. Las once mil píritas gritan histéricas desgarrando sus vestidos. Esta extraña mujer se pasea por todas las habitaciones de su mundo. Fuma marihuana de su mundo. Baila sobre mi libro preferido, Historia de Ojo, desnuda. Calizada la acuesta. Tengo que besarte las nalgas para que se quede dormida. Ella, en cambio, no besa. Bueno, mi cuerpo está lleno de cicatrices. Cuando me desea, no dice, ven, penétrame. Comienza a rugir como una león en sed. Antes de que saque la liga de las y me devore, me le monto en sed. Y así nos quedamos meses enteros haciendo el amor hasta que el Papa la manda a llamar para que dé otro concierto de rock en el Papa. Gracias. Gracias.